¡Hello! Vamos a darnos un rol por la tienda virtual. Acuérdate que una vez que tú te inscribes a Pharmacy, bueno, pues la empresa te va a dar una tienda virtual completamente gratis para que tus clientes puedan comprar los productos contigo, tus comisiones, incluso si no viven cerca de ti. En cualquier parte de la República Mexicana, Pharmacy les va a mandar sus productos. Lo primero que vamos a encontrar son los banners vigentes. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos en 225 el ingreso a Pharmacy con el kit oficina y tienda virtual más envío. Y mira, también tenemos lo de horizonte, que es pues todo en lo del aniversario y otras promociones, ¿ok? Y aquí vas a poder encontrar todos los productos. Si te vas a estas tres rayitas, vas a ver que se despliega cada menú. Vámonos, por ejemplo, a ver los nuevos productos. En esa sección vas a poder ver todo lo que hay nuevo, dependiendo del mes que estés viendo este video, o lo más reciente, ¿ok? Y además vas a poder ver, por ejemplo, reseñas de los productos. Vamos a dar clic. Aquí vamos a reseñas. Y vas a ver cuántas estrellas le han dado los clientes de Pharmacy, no las distribuidoras. Y eso pues obviamente va a hacer que tu cliente pues tenga más confianza. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece?